Sí, sobre todo porque entraron las pelotas. En el primer tiempo tuvimos 1-2, yo incluso vtuve 2-1 sobre final que no pude definir bien. Y bueno, en el segundo entraron, obviamente después jugamos con otra tranquilidad con el resultado a favor. La verdad, cada gol es como el primero que hago y me encanta, me encanta poder acreditarlo de esa manera. ¿Lo ves venir al segundo gol? Porque cuando Nacional pierde la pelota vos ya te lamentás. Sí, porque había una cosa que habíamos hablado antes y en el entretiempo también, que era un equipo que tanto como para nosotros como para ellos situaciones de pérdida en tránsito se transformaban en peligro, contras, de alguna manera. Nosotros hicimos un gol así, ellos tuvieron alguna chance así, y bueno, no era una pena. ¿Qué es lo que más te preocupa de lo de hoy? Siempre te preocupa, no ganar, siempre te preocupa. A veces te preocupa incluso ganando. Pero bueno, hay muchas cosas para trabajar, muchas cosas para hacer. ¿La última pedís la habilitación de Polenta después de lo que fue la expulsión de Arisbendi? Vamos a ver, es posible, vamos a ver. Gracias.